17 años dando la vuelta al mundo en un coche de 1928 y en el camino han nacido varios de sus hijos, son cuatro. Creo que vamos a disfrutar mucho con la vitalidad y sobre todo como una familia que ha crecido en el camino puede llegar a vivir y a viajar y a vivir el viaje como lo hacen ellos. Yo creo que lo mejor es escucharles y pues nada, bienvenidos si están por ahí Germán, Cande, Teue, Pampa, Walabi y Paloma. ¡Gracias! 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 Muy bien, Paloma. Hola. Hola a todos. Hola, Madrid. Bueno, mucho mejor, vale. Bueno, yo nací en Cardinal del Norte, pero uno no es donde nace, uno es donde se cría. Bueno, yo soy Pampa, yo nací en un sueño y crecí en un sueño. Bueno, mis padres tenían dos sueños, uno de tener una familia y el otro de viajar el mundo. Y al final lo terminaron mezclando. Ahora déjame presentar a mi familia. El robot, Tewe, tiene 12 años y nació en Argentina. La cantante Paloma, nuestra... Nuestra cantante Paloma, la princesita de la familia, tiene 9 años y nació en Canadá, en Vancouver Island. Y Wallaby, el del cartel, nació en Australia y tiene 8 años. Y bueno, esta es mi mamá, Candelaria, y después ahí atrás mi padre, Germán. Y le voy a pedir un favor, además de ser argentino... Además de ser argentino, bueno, mi padre se cree muy gracioso. Así que, si lo ven intentando hacer un chiste, un no importa lo más malo que sea, ríanse y aplaudan que lo hacen sentir muy feliz. Gracias, Pampa, muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias. Ya, de lo ver. Tomá. Acá está. Gracias, chicos. Bueno, muchas gracias. Bueno, la verdad que estamos súper contentos de estar acá al final con la jornada de los grandes viajes. Sí, la verdad que veníamos hace como 2, 3 años en contacto con Pablo y su mujer. Muy ansiosos de venir acá a compartir con todos ustedes nuestras experiencias. Y realmente le quiero agradecer a Pablo y a su mujer por todo esto realmente, que es un trabajo inmenso lo que están haciendo y tan perfecto que les sale. Lo bueno de juntar tantos viajeros a nosotros nos hace muy bien. Le tengo que agradecer personalmente porque me hace sentir normal. He escuchado tantas historias tan locas, tan increíblemente locas, que me hace sentir que soy una persona normal. Y seguramente le agradezco también en nombre de los presentes porque todas esas ideas locas que tenemos en la cabeza hay gente que las está haciendo. Entonces no somos tantos o tan pocos los locos, sino que somos muchísimos los locos. Pero ¿quién es más loco? ¿El que va por su sueño o el que lo deja pasar? Así que hay que ser, tomarse a vida en serio, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar yendo, estamos en Nueva Zelanda, en un lugar maravilloso. Estamos en camino a Cabo Reina, que es lo más, más norte de Nueva Zelanda. Y es un lugar bellísimo porque el mar de Tasmania con el mar Índico se chocan. Un lugar donde hay miles de olas, pero dentro del mar que se ven chocar. Y los atardeceres ahí son bellísimos. Y ahí vamos a ir a ese lugar tan especial porque además festejábamos 10 años de viaje, 10 años de esta vida, de esta vida tan llena, de esta vida tan increíble que nos habíamos animado a vivir y que tanto nos estaba dando. Teníamos miles de recuerdos, miles de momentos, miles de amigos, miles de caras. Y necesitábamos un lugar especial. Y nos íbamos a Cabo Reina a buscar un hotelcito, un restaurancito y a festejarlo allá. Cuando llegamos a Cabo Reina, tal cual, el lugar es bellísimo, pero no había hoteles, no había restaurante, no había nada. Ni gente había. Y uno cree que si está hace 10 años viajando ya es un profesional, ya sabe lo que está haciendo. Y nosotros estábamos yendo a un lugar que no habíamos ni averiguado qué es lo que había. Y bueno, gracias a Dios teníamos dos latas de atún y abrimos nuestras dos latas de atún para festejar nuestro aniversario. Y disfrutando ese paisaje sentí algo muy lindo. Muy lindo porque la vida era mucho, mucho, mucho más linda de la que me la habían pregonado. Cuando yo era niño casi como que no quería ser grande porque me asustaban. Todos me preguntaban de qué vas a estudiar, de qué vas a trabajar. Y yo todavía era un niño y me decían, porque tenés que estudiar mucho, tenés que estudiar una carrera, tenés que prepararte, porque tenés que tener un máster, tenés que tener un posgrado, tenés que saber de computación, tenés que aprender idiomas, tenés que comprarte un piso. Y tantas cosas que me aterrorizaba. Parecía como que iba a ser muy difícil, que eran puras responsabilidades. Y en ese momento, en ese lugar tan lindo, me había dado cuenta que mis 10 años maravillosos habían sido porque me había dedicado a mi amor y a mi sueño. Y si tenés tu amor y tu sueño, ¿qué te falta? Y eso nos acordamos ahí, en ese momento del inicio, cuando empezamos. Ustedes nos tendrán que haber visto, porque era como el primer momento, estábamos yendo a lo desconocido, como ahí, que en Nueva Zelanda estábamos yendo a lo desconocido. El primer día estábamos blancos como papel, así, un montón de miedos que los metimos al auto, adentro. Y por manejar un auto de 1928, que Germán no es mecánico y también no le gusta nada la mecánica, y estábamos ahí yendo a lo desconocido. Y me acuerdo que también comimos latas de atún, ese es mi primer día. O sea que estábamos igual que el primer día, nada profesionales. Y bueno, me acuerdo que empezamos y solo el primer día pudimos hacer 55 kilómetros porque el coche se rompió. Entonces dijimos, bueno, vamos a parar el primer pueblo, porque está haciendo un ruido rarísimo. Vamos al mecánico, el mecánico mira y dice, no, pero esto no es un problema mecánico lo que tienen, el problema está en las ruedas de madera. Ah, bueno, dijimos nosotros. ¿Y qué hacemos acá? Y bueno, busquemos un carpintero, aunque sea. Y salimos a caminar por el pueblo y encontramos una herrería, una herrería muy, muy antigua, donde había tres hermanos muy viejitos que todavía arreglaban ruedas de carretas para coleccionistas. Y apenas les mostramos nuestro problema, enseguida ellos ya sabían qué pasaba, enseguida se pusieron a trabajar en mis ruedas. Por supuesto que si salió una conversación, nos preguntaron qué estábamos haciendo, les contábamos lo que estábamos empezando a hacer. Además se tomaron el tiempo de enseñarme si en el futuro pasaba algo parecido, cómo poder llegar a arreglar estas ruedas de madera. Y cuando terminan el trabajo, yo les pregunto, bueno, ¿cuánto me va a costar todo esto? No, no te vamos a cobrar, me dicen. ¿Por qué no? Porque vos me dijiste que este es tu sueño y nosotros queremos ser parte de tu sueño. El primer día ya aparecieron mis primeros ángeles. De ahí nos dimos cuenta que quizás nosotros no estábamos preparados para este viaje, no estábamos con el coche ideal, ni nada, no estábamos preparados. Pero al empezar nos dimos cuenta, cuando pasó esto, que el mundo sí estaba preparado para nuestro sueño. Y que como que nos estaba esperando el mundo a que empezáramos. Y eso nada que ver con lo que la gente nos decía antes de salir. La gente antes de salir, cuando les contábamos lo que estaban por hacer, nos decían, pero si ustedes están locos, allá afuera hay un mundo de gente loca, los van a robar, los van a lastimar, los pueden llegar a matar. Es más, me habían ilusionado, me habían dicho que por ahí me iban a violar. Y casi se le da, casi se le da en Zimbabue, en África. En Zimbabue se empezó la tardecita, estábamos por una ruta, venía la tardecita. Bueno, nosotros nos manejamos de noche, entonces nos salimos del camino principal, nos metimos en un camino secundario, nos pasamos a una huellita, de la huellita llegamos a un lugar paradisíaco y dijimos, bueno, acampemos acá. Y acampamos y a las 10 de la noche aparecen unas luces en ese lugar. Muy fuertes las luces paran, muy cerca nuestro. Escuchamos que gente baja pero no podemos ver porque las luces las siguen prendidas y encandilándonos y nosotros estábamos en ese lugar sintiéndonos que estábamos re frágiles, que hagan lo que quieran hacer, nos podían hacer, porque realmente nadie sabía dónde estábamos ni teníamos cómo cuidarnos, hubo un silencio muy intenso y de repente uno de mis hijos sale del auto a ver qué está pasando y cuando mis hijos salen yo escucho una voz que dice, ah, tienen niños y enseguida se acercan a la luz, uff, nos habían asustado, eran 10 personas, 10 personas, hombre grande, y nos habían asustado. Ellos decían que nosotros nos habíamos asustado, que pensamos que habíamos venido a hacer algo malo y bueno, pues nos pusimos a hablar, nosotros temblando todavía del miedo, nos preguntaban, ¿y dónde son de Argentina? Y decían, ah, Messi, Messi, Messi. Messi nos abrió muchas puertas en este viaje. Bueno, una vez en México, en la ciudad de Puebla, una ciudad muy bonita, el auto no arranca, no arranca y mis conocimientos mecánicos son muy buenos para abrir el capot, pero nada más, y aparece un señor y le pregunta, ¿qué pasa? No, no anda. ¿Y por qué no lo lleva al museo, que acá está a tres cuadras, que hay museo de auto antiguos? Y entonces con la gente que se sumó ahí empezamos a empujarlo hasta el museo, enseguida abrieron las puertas del museo, desarmaron un auto en exhibición para sacar el repuesto y arreglar mi auto, me hicieron un service completo para el auto. Además, nos organizaron una fiesta con mariachis, con una comiliana mexicana excelente, así que menos mal que se me había roto el auto, teníamos ahora una fiesta. Y en el medio de la fiesta un señor me pregunta, ¿con qué los puedo ayudar? No sé, si me quiere comprar un librito. En ese momento teníamos un librito que contaba nuestro viaje de Sudamérica. Y me dice el hombre, no, no, algo mejor. Estamos en la época que todo el mundo necesita almanaques, calendarios. Así que, ¿por qué no me traen fotos? Ya voy a poner mis diseñadores, fotos de su viaje, mapa, lo que ustedes quieran. Vamos a hacer un almanaque así de largo, impreso de los dos lados, buen papel, todo color. Les voy a imprimir 2.000 almanaques. Cuando nos fuimos a buscar eran 7.000 almanaques. El pobre auto iba así. Tenemos que vendarlo, decíamos. Cande, Cande, ¿quién va a comprar para tener todo el año una foto tuya y envíen en la cocina? ¡Claro! Y bueno, fuimos a Querétaro, una ciudad bellísima de otra ciudad de México. Ponemos con celo los almanaques pegados al auto en la plaza principal. Por supuesto que el auto atrae un poquito de gente, la gente se acerca, empiezan las preguntas, ¿cómo financia el viaje? Bueno, justamente, estamos acá vendiendo los almanaques. Ah, bueno, dame uno. Al ratito aparece otro. De repente aparece un señor que me pregunta, ¿no me lo firmás? Bueno. Y empiezo a firmar y cuando miro hay una fila armada allá de gente esperando para comprar más almanaques. Y veo que la gente se va juntando y juntando y entre ellos se van preguntando, ¿y estos quiénes son? No sé, pero parece que son famosos porque están ortografiando. Y se ponían en la cola para comprar más. Quedarse sin dinero en un viaje es muy bueno. Realmente es lo mejor que puede pasar. Para nosotros fue la mejor bendición el viaje, ¿no? Porque te desarrollan muchas cosas, pero lo mejor es que al quedarse sin dinero, el viaje va a terminar cuando vos termines el viaje, no cuando se te acabe el dinero. Si un sueño se puede cumplir con dinero, es un sueño barato. Un sueño se cumple con ganas. Y realmente el quedarse sin dinero fue buenísimo porque nuestro viaje empezó cuando nos quedamos sin dinero. Y la verdad es que se necesita poco, ¿no es cierto? Sí, se necesita súper poco. Porque además todo lo que necesitábamos aparecía en el camino. Todo lo que necesitábamos lo podíamos llegar a conseguir. O sea que necesitan muy poco. Y los chicos saben muy bien que cuando entra un juguete nuevo al coche, un juguete viejo tiene que salir. Cuando entra un libro nuevo, un libro viejo tiene que salir. Si una mujer nueva entra... La vieja no sale. Ni tampoco entra la nueva. No, la nueva tampoco. No hay lugar, no hay lugar. Sí, tampoco. Cuando teníamos dinero, cuando teníamos dinero como que íbamos, pasábamos. Como que seguíamos, como que estábamos en nuestro pequeño mundo, ¿no? Porque cuando teníamos dinero podíamos pagar nuestro hotel o camping o restaurante, ¿no? Cuando teníamos dinero era como que no necesitábamos de nadie. Pero al necesitar dinero te abrís. Te abrís mucho, ¿no? Como que empezás a compartir no solamente tu necesidad, sino compartís tu sueño. Dejás que la gente sea parte de sus sueños. Sí, una vez en la India, cuando llegamos a la ciudad de Mumbai, teníamos sólo 15 días para conseguir un barco gratis para pasar a Sudáfrica, al continente africano. Y no conocíamos a nadie. Generalmente teníamos un contacto que alguien nos da, o algo, o alguien que nos pueda ayudar en lo que necesitemos, no para dormir, o lo que sea. Pero ahí no teníamos nada. Un tráfico en Mumbai. Y no sabíamos por dónde empezar. Vamos a un agente naviero, esos que hacen los papeles para los barcos. Por ahí él nos puede dar un nombre de una persona, media capa, media jefa, en una empresa de barcos y vamos a verlo. Fuimos ahí al agente aduanero. El agente aduanero nos dice, bueno, ¿qué necesita? No, necesitamos, si usted tiene contacto, un nombre, porque con un nombre es mucho más fácil llegar a él. ¿Qué quieren tanto el nombre de la persona? No, porque nosotros lo que queremos es pedirle ayuda y que nos lleve el coche gratis a África. Y el tipo, en la India. El tipo me dice, ¿y por qué lo va a hacer? Y me decía, pero acá no va a ser posible, por ahí va a ser un descuento le puede pedir, pero gratis no se lo va a llevar. Usted déme el nombre, le decía yo, déme el nombre. Bueno, la cosa es que nos dio un nombre. Nos vamos a la empresa que tardamos dos horas con el tráfico, vamos, subimos a la empresa, y lo que, claro, la primera que te atiende, en la parte de jefes, la secretaria, el primer filtro. La cosa es que, bueno, la secretaria tiene cita, no, no tenemos cita. Bueno, entonces no va a poder ser. No se encuentra, ¿viste la típica que no se encuentra? La cosa es que, bueno, nos vamos de ahí, y vemos en la calle un cartel, una pancarta, que decía feria de logística para barcos, para empresas navieras, y nos vamos para ahí. Era ese sábado, el otro día. Sábado o domingo había una feria. Dijimos, bueno, buenísimo. Nos vamos, estacionamos el coche en frente de la feria, y ahí nos paramos y empezamos a hacer contactos. La cosa es que llegamos a la feria, no había dónde estacionar el coche en plena puerta. El coche se estacionó a tres cuadras, nadie lo veía. Bueno, nos vamos caminando, toda la familia. Vamos a entrar. No, con niños no, no se permiten niños aquí. Ah, bueno, bueno, yo me quedo, le digo a Germán. Yo me mongo, entonces voy a entrar y me dice, no, perdónenme, pero así no. ¿Cómo así no? No, un traje, zapatos. Y yo estaba con remera, un short y sandalias. Me dice, no, esto es para empresarios. Es que yo soy empresario, yo en la Argentina me dedico a esto. Pero justamente estaba de vacaciones acá, vi el cartel, no me lo quiero perder la oportunidad. Y entró. Ah, bueno, bueno, está bien, entro. Entro y empiezo a hablar con un montón de empresas de barcos, de navieras y demás, de logística, barcaciones que llevaban petrolíferas y demás, todo, cosas de barco. Y salgo a las tres horas, salgo, y Cande, la primera pregunta es... Sí, yo le pregunto, ¿no? Le pregunto, ¿cómo te fue? Y me dice, no conseguí nada. Me dice, pero yo sí. Le dije, yo a cada uno que salía a fumar, yo iba tiqui, 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 lo veía con trajecito, todo, este debe ser medio capo. Y yo me iba y le hablaba, le hablaba, le mostraba y le decía a los niños, le mostraba el coche, tenía una foto del coche. Entonces, me di un contacto, le digo, y nos tenemos que reunir el lunes en este lugar. Bueno, pero no sabía qué tipo de contacto me daba, porque no hablaba muy bien inglés. La cosa es que, bueno, vamos el lunes con este señor, vemos que es una empresa de barco, bueno, estamos en buena señal, vamos al ascensor, aprieta el último piso. Wow, los jefes están en el último paso. Así que, vamos bien. La cosa es que nosotros dijimos, bueno, tenemos que usar las palabras mágicas que nos enseñó un señor en Ecuador llamado Alonso, que nos dijo, cuando ustedes realmente necesiten ayuda, pídanla, ábranse. Porque lo más lindo, es muy lindo cumplir un sueño, pero es mucho más lindo ayudar a cumplir un sueño. Así que, ustedes, ábranse. Bueno, dijimos, bueno, este es el momento. Vamos de arriba, fue lindísima la oficina, un señor ahí en el escritorio, y empieza. Somos Candelaria y Germán, estamos cumpliendo nuestro sueño. ¿Nos puede ayudar? Y el señor no sabía lo que íbamos a pedir. Y dice, sí, ¿qué necesitan? Bueno, y ahí empezamos con la foto, tenemos este coche que tenemos que llevarlo a África, estamos dando la vuelta al mundo. Y dice el señor, dice, mi empresa no va a Sudáfrica, chicos. Y dice, ay, pero yo voy a hacer que ese coche vaya de puerta a puerta a Sudáfrica, que es lo más difícil de puerta a puerta, sin pagar ningún gasto portuario. Y en ese momento, con nosotros también había un inglés que era como un periodista y que estaba firmando unas cosas, y le pregunta al hombre, al hindú, ¿no? Pero, ¿y usted por qué ayuda a esta gente con tanto? Y él les dijo al inglés que él siempre tuvo el sueño de tener una empresa de embarcaciones. Y que cuando empezó, mucha gente lo ayudó. Y ahora tenía la oportunidad, frente a él, de ser parte de un sueño, de ayudar a cumplirse un sueño. Y no se le quería perder la oportunidad. Y bueno, llegamos... Y así llegamos a África. Llegamos a África. Llegamos a África y una vez en Sudáfrica, andando por un lugar muy, muy despoblado, el auto se nos rompe por primera vez en el medio de la nave. Y bueno, veo una casa de campo lejos y a campo traviesa, camino hasta la casa. Y cuando estoy con el dueño del campo le digo, mire, señor, aquel puntito que ve en la ruta es mi auto, es un auto antiguo, con mi mujer y mi familia estamos viajando alrededor del mundo. ¿No me podría ayudar a ver por ahí usted sabe qué le pasa al auto? Sí, 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 cómo no, pero esperá que te muestro algo primero. Y abre una nave y hay 25 autos antiguos. Y enseguida él tenía cómo traer el auto hasta su campo, enseguida llamó, él era el presidente del club de autos antiguos de la zona, él llamó a sus socios, vinieron mecánicos, vino gente, había el tren de la cadena, el tren de los tiempos, lo que va delante del motor. Se había saltado unos dientes y mandaron a hacer una cadena nueva. Y viene un vecino y dice, qué suerte que tenés vos. Venir a romper el auto frente al hombre este. Y suerte. Porque será que siempre a los que nos aventuramos nos llaman, cuando nos pasan estas cosas, suerte, ¿no? Si todos escucharon todas estas historias, estas historias de esta gente maravillosa que estuvo antes que nosotros no fueron sortudos. No llegaron a cumplir su sueño porque tuvieron suerte. Es porque se aventuraron. Ellos se dieron cuenta que se puede y que si hay algo que faltará o se hagan, estará ahí en el camino. Una vez me preguntó un señor cuál era el contrario blanco. Y yo le dije, negro. Y después me preguntó, ¿y el de día? Noche. ¿Y el de malo? Bueno. Y después me preguntó, ¿y cuál es el contrario del sueño? No sé, no se me ocurre nada. Es que no hay nada en contra de un sueño. Está todo a favor de un sueño. El mundo está hecho para los soñadores. Y está sediento de soñadores. Y quiere ser parte de esos sueños. Y bueno, después un poquito más, yendo por África también, necesitábamos vender libros. Porque necesitábamos dinero. Y llegamos a un pueblo y estaciona el auto en un lugarcito, en una esquina más o menos concurrida. Cande se baja con los niños y se va a comprar algo para comer. Y bueno, yo me quedo a vender libros al lado del auto. Y de repente aparece un señor, y el señor empieza a mirar el auto, y empieza a mirar las banderas, y empieza a mirar nuestro mapa de viaje. Y de repente me dice, flaco, estás haciendo lo que yo siempre quise hacer. Y le digo, ¿por qué no? No, yo tengo responsabilidades. De repente era un irresponsable yo. Sí, más o menos. Un poquito así. No, yo no puedo. No, yo estoy casado. Ah, yo también. Bueno, sí, sí, está bien. Pero yo tengo hijos. Ah, yo tengo cuatro. No, 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 no. No, no, no. Yo no puedo. Porque, ¿qué pasaría si algo pasa? Si los chicos se enferman, o se rompe el auto, el auto, se rompe el auto. No, no, ¿qué pasaría? Yo digo, pero si te preocupa tanto el futuro, te vas a quedar sin presente. No, no, me dice. No, no. Yo tengo miedo. Yo tengo miedo, me dice. Yo también. Mucha gente cree que muchas veces no vamos por nuestros sueños porque tenemos miedo. Los que vamos por nuestros sueños también tenemos miedo. Mucho miedo. Pero tenemos un poco de fe. Un poco de fe en que si algo pasa, algo va a pasar. En que hay una humanidad allá afuera. En que en uno mismo, un poquito de fe en uno mismo, un poco de fe en alguien o en algo. Lo que nos animamos a ir por nuestro sueño no necesitamos... Estas serían las palabras. Vamos a ver porque creemos. No creemos porque vemos. No hay que ver para creer. sino hay que ir y ver. Y después se da cuenta que uno se puede. Y bueno, entonces... Las cosas van a pasar, ¿no? Sí. Cuando salimos de viaje, un señor... Un señor nos dijo las palabras exactas. Sí. Un señor, el primer día del viaje, nos dijo las palabras exactas. El señor nos dijo, no te deseo un viaje sin problemas, porque problemas los vas a tener. Lo que sí te deseo es la fuerza suficiente para superarlos. Y qué bueno que fue superarlos, ¿eh? Sí. Yo tuve un problemón en un lugar que tuve que superar, que fue... Mirá. Estábamos en... Yo estaba en Malasia con los cuatro chicos en un hotel, porque no estaba con el coche y no conocíamos a nadie. Y German estaba en la isla de Sumatra subiendo el coche a un barco de madera. Entonces, yo lo estaba esperando allá. Y suena el teléfono el día ese a la noche. German me dice, hola, Cande. No se animaba a decirme. Hola, Cande. Mañana, a las seis de la mañana, llega el barco con el coche. Y dice, yo no voy a poder estar ahí para desembarcarlo. ¿Cómo? Le digo yo, porque yo no me ocupo nada de eso. Cada vez que embarcamos, desembarcamos, o problemas mecánicos, él se ocupa de enganchar el coche, todo eso. Y a mí no me dejó al capitán subir porque no tienen permiso de llevar pasajeros. Claro. Y me dice, a mí el capitán no me deja ir con él. Así que yo voy a llegar más tarde. Vos tenés que sacarlo sola. Uy, digo yo, y yo tenía los cuatro chicos. Dos en pañales y los otros dos chiquititos. Yo decía, ay, Dios mío. Bueno, cinco de la mañana, me levanto redormidos los chicos, super dormidos, me los llevo a ese puerto. Y lo único que me dijo que era un barco azul de madera. Llego, llego a ese puerto. Horrible el puerto. Horrible. No era un puerto de, como se imagina, ¿eh? Llego a ese puerto y yo pensando, bueno, ahora lo voy a ver. Eran cientos de barcos azules, rojos, verdes, de todos los colores. Venían los, estaban todos descargando. Vieron los changarines que van, bajan, suben, bajan, suben con toda la carga. Y yo decía, ay, Dios, no veía el coche por ningún lado. Era bastante grande ese puerto. Y los chicos, ay, mami, que tengo hambre, que no desayunamos. Y yo, la cosa es que me empiezo a preguntar dónde está el, si alguno había visto el coche, el barco con el coche, y me di cuenta que nadie hablaba inglés. Y digo, ay, ahora el primer problema que tengo que solucionar es que encontrar ahí que me traduzca. Porque la cosa es que, bueno. Y todo esto realmente sin dinero, ¿eh? Sí, sin dinero. Bueno, la cosa es que había un jovencito, este debe saber inglés, voy, tenía 18 años. Sí, pero yo no sé mucho de esto porque yo hace una semana que trabajo y sé muy poquito inglés. Mi inglés es básico. No importa, le digo, vos vení conmigo. La cosa es que veo venir el barco azul. Yo re feliz de haber visto el coche en la proa. Viene el barco azul y yo esperándole ahí en el muelle. La cosa es que nunca amarró en el muelle. Amarró cinco barcos más para allá. Se amarró al último barco. Entonces yo tenía que llegar ahí. Bueno, llegaba, bajaba un barco con los cuatro chicos, subía y con el de 18 años subía. Bajaba el otro barco, el otro barco y los changarines y todo. Llego al barco y, bueno, le digo al capitán, mire, capitán, nosotros, como yo no tengo mucho dinero, tenemos que esperar a que la marea se ponga al nivel de su barco y entonces yo pondría unas placas y manejo el coche, lo bajo manejando. Digo, capitán. En serio, capitán, en serio. No, eso no va a poder ser. Mi responsabilidad llega hasta acá. O sea, yo nunca... Es la primera vez que llevo un coche en mi vida. Mi responsabilidad es acá. Su responsabilidad es bajar este coche de mi barco y cuanto antes mejor. Digo, ay, Dios mío. Acá empezamos mal. La cosa es que me voy a hablar con todos los otros capitales, de barco a barco. Por favor, ¿puede mover su barco? Porque el mío tiene que venir para acá. La marea está subiendo. Y al otro, y al otro, y al otro. Nadie quería mover sus barcos. Dicen, no, nosotros tenemos que descargar primero porque si no, que nos cobran, que no sé qué. La cosa es que, bueno, nadie movió su barco. Nadie movió. Y yo dije, bueno, llega el momento en que mi barco llega acá, la marea ya estaba totalmente en otro punto y necesitaba una grúa. Uy, ahora necesito una grúa. Y yo la voy llamando a Cande cada tanto. Porque yo venía en una lancha de pasajeros y le pedía a la gente que estaba ahí, por favor, ¿no me prestas el celular para hacer una llamada internacional? ¡Sí, sí, sí! Y la gente decía, me prestaba el celular. Y yo llamaba a Cande, ¡Hola, Cande! ¡Acá no hablan inglés! ¡Estoy sola! ¡Es que los chicos quieren cambiar de pañal! ¡Y no me quieren ayudar! ¡Y no me quieren ayudar! Bueno, la cosa es que me encuentro con... Me dijeron, hay una sola grúa muy pequeña, voy a hablar con el señor. ¡Mire, señor! Necesitaría... Y el chico de 18 años me traducía todo, ¿no? Necesitaría, por favor, tenemos que bajar este coche de este barco. No, yo nunca bajé un coche, no sé cómo se hace eso en la grúa. Esto es nada más que para cosas pequeñas, ¿ok? Me dice... Y me tiene que hacer un gran descuento, porque nosotros estamos viajando y no podemos pagar mucho. Señor, una roca, un hielo. Entonces yo veía que no le movía ni un pelo. Entonces yo digo, bueno... Le digo al chico de 18 años, vos repetís exactamente las palabras que yo te voy a decir. Bueno... Pero exacto, sí. Le digo, somos una familia... Y el chico, somos una familia. ¿Qué estamos yendo por nuestro sueño? ¿Qué estamos yendo por nuestro sueño? ¿Usted nos puede ayudar? ¿Usted nos puede ayudar? Y el señor movió una mueca. Y entonces dijo, bueno, vamos a hacerlo, dice. Pero eso sí, usted se encarga, me dice, de enganchar el coche y todo, porque yo no sé nada de eso. Y yo la voy otra vez llamando a Candelera. ¡Cande, ¿cómo vas? ¡Ah! ¿Dónde engancho el coche? Le decía, Candel, Candel, Candel. Fijate, enganchalo con el chasis. ¿Qué es el chasis? Y yo estaba con el celular, mostrame dónde está el chasis. ¿Dónde pongo la madera? Fijate unos fierros largos, van de punta a punta al delante. ¡Ay, Dios mío! Ponele unos tacos, ponle la madera. Unos taquitos de madera, me decías que le ponga. Bueno, yo hice todo lo que me dijo él. ¿Ok? Él me dijo eso. La cosa es que la grúa empieza... Empieza a subirlo, a subirlo, a subirlo. Y de repente, cuando hace así, el coche... Se le salieron unos tacos de madera, se pone así y casi pierdo el coche. El de la grúa, por suerte, no lo soltó. No sé. El coche hace así. Y yo digo... ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo le digo a Germán esto? Bueno, la cosa es que, bueno... Llega a tierra el coche. Bien, primer paso. Llega a tierra. Lo voy a arrancar. No arrancaba porque teníamos un problema en el arranque. Había que ir al motor. Había que estar con el tornillador. Imagínese a toda la gente de Indonesia mirando este auto que nunca vino en su vida. Y una mujer, de repente, abre el capó y empieza chiqui, chiqui, chiqui. Chiqui, chiqui. Yo decía, ¿cuándo este día se va a terminar? Yo creo que se termine y termine ya. Vieron esos días eternos que vos decís, ¿cuándo se termina? Bueno, la cosa es que chiqui, chiqui, chiqui. Lo prendo. ¡Vamos, vamos todo el mundo! Salgo del puerto. Dos cuadras salgo del puerto, me quedo sin gasolina. ¡Ah! Dije yo. Esto es lo máximo. Yo digo, ¿por qué no estoy en mi casa tomándome un mate, un café, lo que sea, mirando Discovery Channel? ¡En vez de hacer mi propio Discovery! Yo decía, no puede ser. La cosa que... La llamo a Cande, la llamo de nuevo. Cande, Cande, ya llegué. ¿Dónde estás? ¡Ah! Estoy en una fiesta acá con un cindúe. Me quedé sin gasolina y pararon. Me preguntaron, ¿qué te faltaba? Y le dije la gasolina. Me compraron gasolina y me dijeron, querés venir a nuestra fiesta. Y bueno, estoy en una fiesta. Me fui a petejar. Fueron lo máximo que podía hacer. Lo mínimo, va. Y qué lindo, ¿no? Encontrarse así, ¿no? Sí, la verdad es que me encantó a mí descubrirme en esa situación tan, tan difícil, en la otra parte del mundo, sin dinero, lidiando con cosas. Por ejemplo, que nadie me entendía. Y haber logrado eso con los cuatro chicos que estaban chiquititos, para mí fue descubrirme, ¿no? Y darme cuenta que somos todos seres increíbles y que vivimos en un mundo increíble y que por ahí en casa no lo sabemos hasta que estamos en estas situaciones que te pone la vida, ¿no? Y acá, en serio, acá estamos en Madrid, pero no porque somos unos seres increíbles. Somos como cualquier hijo de vecino, ¿eh? Sinceramente, creo que absolutamente no tenemos nada de especial. Creo que Messi es el único, pero nosotros los demás. Y llegamos acá por la increíble cantidad de gente que hay en el mundo. Salimos a ver siete maravillas del mundo. Hay siete mil millones de maravillas en el mundo. Y que están deseando ser parte del sueño, ¿no? Deseando ser parte de lo que estás haciendo. Tenés que tener cuidado con lo que pedís. Y es increíble cómo todo se va dando una vez que empezás. Por ejemplo, de lo de viajar en familia. Lo de viajar en familia es imposible, ¿no? No se puede. Porque si ya viajar uno o en pareja es difícil, imaginate en familia. Porque qué pasaría si pasa algo. Y eso era para nosotros imposible. Es más, empezamos el viaje porque queríamos tener familia. Entonces, ¿qué dijimos? Vayamos de Argentina a Alaska. Seis meses volvemos y tenemos familia. Porque viajar con hijos no se puede. Pero en Guatemala hubo un momento romántico. Uno solo. Uno solo. Dura la petiza. No, si querés entrar a una mujer nueva. Le voy a dar un consejo. A mí me sirvió una vez. Por ahí a ustedes le hicieron otra vez. El otro día fui al cuarto con un vaso de agua y una aspirina. Y Kande me dice, ¿y para qué es eso? Para vos. Y dice, a mí no me duele la cabeza. Ah, ¿no te duele la cabeza? Una sola vez me sirvió, pero bueno. Pero creo que si traemos niños al mundo, tenemos la maravillosa responsabilidad de mostrarles el increíble mundo que vivimos. Y de nuestra mano. Llevar a mostrarles de nuestra mano el mundo maravilloso que tenemos. No un mundo que nos viene encima, sino un mundo que estamos encima. Un mundo que es distinto y qué bueno que tiene tantas cosas distintas. Y que no es malo manejar del otro lado o comer distinto o rezar distinto. Que no quiero que a mis hijos les enseñen cuidado con esa gente. Si estuvimos con esa gente. Y nos recibieron, nos ayudaron, nos abrieron. Le armaron una cama, nos pusieron una mesa. Entonces eso es lo que queremos que aprendan los niños, ¿no? Que la gente en el mundo es buena. Que no le tengan miedo. Además, los niños heredan de nosotros no lo que el estudio o la universidad que le paguemos, sino lo que van a heredar de nosotros es nuestro ejemplo. Y qué mejor que en vez de decirles que vayan por sus sueños, que vivan un sueño. Que sean parte de un sueño. Que vean que se puede. Así ya crecen, sabiendo que su futuro sueño que vayan a tener, se puede. Yo no quiero que la gente le pregunte a mis hijos de qué vas a vivir. Yo quiero que mis hijos sepan para qué van a vivir. Que vayan a vivir por lo que sienten. Y qué mejor manera de mostrarles que hay un mundo realmente, realmente maravilloso. Que nos hicieron temerles, pero no. Estamos en casa. Donde vamos siempre estamos en casa. Bueno. Si estamos muy pronto ya termina. Faltará un minuto para terminar. Y no solamente vamos a terminar nuestra charla, sino que también terminan las Jornadas Grandes Viajeros. Así que lo que les quiero decir ahora en este minuto, necesito que por favor cierren sus ojos. Así que por favor cierren sus ojos. Porque quiero que conecten sus oídos con su corazón y nada más que con su corazón. Porque lo que quiero decir es para ti. Tomate la vida en serio. Esto no es joda. Esto es solo una sola vez. Una sola maravillosa vez de estar en el lugar más maravilloso del universo. Créete, cree en tu sueño, cree en tu ser. Sé esa única persona maravillosa que sos vos. Tomate el coraje de ser esa persona que sentís que sos. Escuchá a tu corazón. Ese sí que sabe de sueños. Y si tu corazón sueña algo increíble, algo realmente muy grande, es porque vos sos increíblemente grande. Porque tu corazón nunca va a suener algo que vos no puedas. Sé realista. Sabés que venís sin nada y te vas a ir sin nada. Entonces dediquémonos a juntar lo que vale la pena. Dediquémonos a juntar sueños y amor. Porque si juntamos eso, nos vamos a llevar la vida vivida. Así que sé tú mismo, sé tus sueños. Muchas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. A ver, vamos a empezar un video. ¿Y el video? Espere que falte el video, espere que falte el video. Vamos a pasar un video. Gracias, muchas gracias. Vamos a tener tiempo para preguntas. A ver el cámara, el cámara, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Poné contacto, ¿eh? Contacto. A ver por ahora, ¿verdad? Vamos, vamos, que vamos. Vamos chicos. Vamos, que vamos a dar la vuelta al mundo. ¡Alume! ¡Alume! ¡Gracias! 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 Pablo, Pablo, Grisa Grisa Acá están los maestros Acá están los maestros Gracias Pablo, gracias Bueno, muchísimas gracias Solo habéis tardado 17 años en venir Ya os vale 17 años Tendríamos que haber conseguido un auto más rápido Claro, es que esta carraca Bueno, tenemos un tiempecito Sí, dejamos tiempo para preguntas Para hacer unas preguntitas Bueno, no sé si alguien va a tener ninguna Y los niños también, si alguien los puede llamar Que están por ahí afuera Creo que se fueron a bajar Se fueron a comer Bueno, lo primero Me pega una llorera Qué divina, gracias Muchísimas gracias chicos Yo te quería preguntar, Cande No sé, bueno, cuando No sé quién conoció a quién primero Pero bueno, una cosa es enamorarse Y otra cosa es Vámonos juntos Y, o sea, vámonos juntos O sea, quién se lo dijo a quién primero ¿Quién tuvo la idea? Bueno, en realidad Lo que pasa es que Es difícil contar en tan poco tiempo ¿No? Cómo empezó todo Pero nosotros nos conocimos Cuando yo tenía 8 años Y estaba re linda Y estaba re fuerte Y había que apurarse con mis amigos Mis primos Ya estaban atrás de ella No, tampoco la pavada Pero el resultado es que No estaba tan linda Claro, no estaba tan linda No estaba tan linda como ahora Bueno, y cuando teníamos 14 años Nos pusimos de novios Y siempre leímos viajes Libros de viajeros En moto, en bicicleta A caballo, caminando Y nos preguntábamos ¿Por qué no nosotros? ¿No? A mí personalmente me gustaba mucho viajar Y a él también Y bueno Después nos casamos Después de 10 años de novios Y dijimos Bueno, en 2 años Nos vamos de viaje Ese era nuestro plan Pero bueno La vida nos distrajo Como nos distrae la mayoría Nos distrajo Que no, que no es el momento Que estamos construyendo una casa Que deberíamos terminarla Que tenemos buenos trabajos Que tenemos Que el auto Que bueno Y la cosa es que nos distrajimos Por 6 años Y ahí nos sentamos Y teníamos ganas de tener hijos Y dijimos ¿Y a dónde fue nuestro sueño? Y eso fue el click Que hicimos Para comenzar Y pusimos fecha Que es lo más difícil De todo el viaje Poner la fecha Y decir Salgo acá En este día Y bueno Y así tuvimos que hacer Pusimos fecha Y salimos ese día Pero bueno No es que ella o a él Mucha gente cree que yo La llevé a ella ¿No? Su familia pensaba Que yo me la estaba llevando a ella Pero no Realmente Es una compañera increíble ¿No? Yo soy acá el chofer Nomás Pero ella es la maestra Ella es la que hace la logística Ella es la que consigue los videos Ella es la que consigue los libros Ella es la que Eso nos complementamos Muy bien por suerte Cuando salí de viaje Yo era mi Quijote Yo era el Quijote de la mancha Con mi rocinante ¿No? Y mi ilusiné Me acompañaba Y cuando bajaba Me preguntaban Che, ¿qué estás haciendo? Qué bueno Lo que estás haciendo Che Y cuando se quedó embarazada Uh, mirá a esa mujer Está embarazada Y está viajando por el mundo Y yo nada ¿No? Quedaba ahí como de figurita ¿Otra pregunta? Dígame ¿Podrías decirnos De dónde sacaste Ese hierro? Mirá, yo nunca anduve en autos Y realmente Yo hombre de campo ¿No? Hombre de caballo Nada que ver con los coches ¿No? Este Y Y un señor Este Faltaban tres meses Acá en el área Como contó Pusimos una fecha ¿No? Y para esa fecha Faltaban tres meses Para salir Y Y un señor Se me Se me acerca Un conocido Y me dice Che, tengo un coche Para vender Y no Le digo Mirá, yo me estoy Para ir a Alaska Faltan tres meses Me voy con la mochila No necesito ningún coche Y me dice Bueno, vení a verlo Vos por ahí conocés Alguien que sí Le interese Bueno, yo soy muy curioso Y lo fui a ver Y cuando lo vi Con tantas curvas Me enamoré Tiene más curvas Que una mujer ese auto Mírenlo Por todas las curvas Pero él se enamoró Yo no me enamoré Para nada Yo dije Este coche se va a romper Y ahora tenemos Que posponer nuestro sueño Encima llegó en una grúa Había que arreglarlo Ahora Y la verdad Es que fue una elección Excelente ¿No? Más que nada La elección excelente Fue que es muy sencillo Realmente sencillo Y mi abuelo Me había dicho Tres cosas muy importantes Ya había fallecido mi abuelo Pero bueno Esas tres cosas Las tenía en mente Mi abuelo me había dicho Que si quería llegar lejos Tenía que ir lento Y este sí que es lento La gente me pregunta ¿A qué velocidad? ¿Cuánto marca el velocímetro? No, yo tengo un almanaque Un calendario No tengo uno Después me dice Para que sea exitoso Algo tiene que ser sencillo Y este auto Sí que es sencillo Realmente es básico Es realmente Lo más básico De la mecánica Es el principio De la mecánica Y después me dijo Algo que es verdad Me dijo Si vas a hacer algo Tiene que tener estilo Y este auto Queda bien En todos lados En la quinta avenida Saco una foto Y queda re linda Saco una foto En el Serengeti En el Parque Nacional Con las grandes migraciones Y queda linda Realmente Están muy buenas Esas cosas Y además Lo que nos gusta Es que el coche Lo primero que genera Es una sonrisa En la gente No importa Si es un chiquito Si es un adulto O una persona mayor Es la primera bienvenida Siempre es una sonrisa Al principio El viaje alcial El segundo día Me dicen Me siento la princesa De carnaval Saludando Porque la gente saluda Y yo le digo Sí, sí Yo me siento el papa Lo que más me gusta Ah, perdón Lo que me gusta mucho De este tipo de coche Es que la gente No nos puede No nos puede poner En primera impresión No nos puede poner En un nivel Estatus Estatus social O algo Porque no saben Primero que no No saben nada Sobre nosotros No saben Con este coche Lo sacamos De su estructura De su Sí, ¿no? De su estructura Y Y a mí eso me gusta Que la gente Se abre al sueño Ellos no saben A qué colegio Mandamos a los chicos Que te pondrían aquí O acá o allá O en qué barrio Vivimos Nada O por el tipo de coche Que estamos usando Y eso es lo que me gusta Que es transparente Y la gente se abre Al sueño Sin saber a quién Está hospedando ¿No? Yo siempre Cuando estoy viajando Hablo bastante De ustedes Porque siempre me preguntan Ah, bueno Pero vos ¿Por qué no tenés hijos? Entonces siempre digo Bueno, pero está la familia Zapp Y tiene cuatro Tiene uno Y siempre surgen Yo ya sé la respuesta Pero siempre De los demás Tengo la misma pregunta Que es ¿Cómo hacen Con el colegio Los chicos? Y ahí sé que Cande Tiene una gran parte Esa es la pregunta, sí Tenemos cuatro hijos ¿No? Porque hay que empujar el auto Muchas veces ¿No? Claro Muchas veces Hay que empujar el auto No, bueno Y la educación Yo la sigo Con un sistema Buenísimo Que es de Argentina Para los niños argentinos Que están fuera del país Para mí Ese es otro desafío Porque no soy maestra Y tuve que aprender A ser maestra Y además Que es muy difícil Enseñar a tus propios hijos Y este Pero bueno Lo tomo como desafío Y ahora me encanta Yo llego a conocer Bien a mis niños Porque Por ejemplo Estamos en Ciencias Natural Aprendiendo sobre el agua Y yo veo ellos Qué piensan del agua En el mundo O de la basura O de la ecología Y realmente Conozco muy bien A los niños Y ese tiempo Que tengo con ellos Es genial Pero imagínate además Leer sobre la historia De Egipto Y al día siguiente Meterte ante una pirámide De Egipto O por ejemplo Estar viendo Toda la cadena alimenticia De los animales Y estar en la gran sabana Y viendo como el chita Ataca un impala Y después viene un lopardo Y le roba al chita El impala Y les digo Ahí está la cadena alimenticia Mirá Y así La muralla china O bucear Que hicimos el curso De buceo En el Mar Rojo Vieron naves Pagar al espacio En Orlando Los recreos Son buenísimos No hemos perdido Todavía ningún Disneyland O uno de esos parques Diversiones Pero no Realmente Del colegio Están siguiendo el sistema Pero lo que más nos importa Que aprendan Es que aprendan A vivir la vida De que hay otra forma De vivir No solamente La que por ahí El sistema nos pone Por ahí suena muy loco Y nadar en contra Del sistema Nadar en contra De la corriente Suena como raro Pero solamente Los peces muertos Van con la corriente Hola Daros las gracias Por esta Esta prueba de amor Al mundo Y a vosotros Y ¿Qué presupuesto Normalmente lleváis? ¿O tenéis algún presupuesto? ¿Cómo financiáis? ¿Cómo lo hacéis? Porque 17 años así Realmente es complicado Sí, sí, sí Mirá Salimos con 3.000 euros Y se acabaron En Ecuador Y se acabaron En el peor país Que se podía Hablar acabado el dinero Porque en ese momento Ecuador estaba En una situación Gravísima Pero realmente Gravísima situación Era tan mala La moneda de ellos Que dejó de existir Se pasó al dólar Porque era ridículo Su moneda El valor Un buen sueldo En ese momento Eran 60 dólares Y Qué bueno Que se nos Quedamos sin dinero En ese lugar ¿Viste? Cuando las cosas Se dan por algo Porque no podíamos Trabajar para nadie Porque si trabajábamos Para alguien Íbamos a ganar 60 dólares Como mucho Así que teníamos Que hacer algo Y tuve una muy buena idea Sí Tuve una excelente idea Me puso a trabajar a mí Bueno, soy latino yo ¿No? Yo soy latino Me dijo Cande Me dice Cande Vos que pintaste tan lindo Los azulejos de la cocina Me dice ¿Por qué no aprendés A pintar en papel? Aprendí a pintar en papel Y yo voy a aprender A enmarcar A hacer los cuadritos Y yo voy a hacer El que venda tus cuadros Me dice Bueno, dije yo Nunca Nunca Enmarcó Nunca vendió nada Lo va a hacer Bueno, yo Me voy a poner a pintar Pero imagínense El estrés que tuve Con esas primeras pinturas Sí Yo quería pintar pájaros Porque vi unas fotos nuestras Que habíamos sacado Y quería pintar pájaros Y parecían que hubieran sido Atacados por los gatos Esos pájaros Y el sector venta Estaba súper estresado Esos cuadros Mejoralo Porque no se los vendo Ni a tu mamá Por favor Mejorá la técnica Y parece que Después empezó a mejorar mucho Y muy lindo Porque cuando fuimos A una carpintería Le dijimos Que nos haga tiras de marcos Para poder enmarcar El hombre le gustó Tanto la pintura Que nos hizo canje Una sola pintura Por montones de madera Para hacer marcos Y bueno Me puse a marcar Y nos fuimos A la ciudad de Quito Ecuador A vender Y pusimos el auto La pintura Y realmente Nos fue muy bien Vendimos Pero casi todas No, ni tampoco eso No Dice Me gusta porque Él dice Vendimos Él me dice De repente Cuando estaba la mesita Los cuadritos Todos listos para vender Viene y me dice Ay, Cande Tengo una sed Horrible Me dice Dice ¿Querés a tomar? Sí, dale, dale Traemos una Coca-Cola Le dije yo Y él Así como lo vi irse Nunca lo vi volver Nunca volvió Es que Coca-Cola Me pidió Es re difícil Tenía tanta vergüenza De vender en la calle Ahí con la mesita Que desapareció el mapa Desapareció el mapa Y ahí Bueno Los bendició Al final Los cuadros Después sí vendió algunos En Colombia Por ejemplo En Colombia Nos pregunta un señor La típica pregunta ¿Y cómo hacen Para financiar ese viaje? Y bueno Vamos con nuestro cuadrito Pero en realidad Estaríamos buscando Algo más sencillo Porque la gente A veces nos quiere ayudar Pero no le alcanza Para un cuadro Voy a pensar en algo Y se llevó Una foto nuestra Y volvió A los 4 o 5 días Con 400 postales Que hizo con nuestra foto Y era fabuloso Porque a la gente Le decíamos Si me compras una postal Me estás comprando Un litro de gasolina Para seguir Y a la gente Le encantaba Pero también Me hizo unas libretas Con hojas en blanco Pero con la misma foto De la postal Entonces cuando Las queríamos vender La gente las abría Y decía Ah, pero acá no hay nada ¿Cree que iba a leer Algo de ustedes Su viaje? ¿Por qué no? Y ahí empezó Germán a escribir En Colombia Y tuvimos nuestro primer Librito Que era así Pero súper casero Todo puesto nosotros A mano Pero bueno También lo que nos pasó Por los cuadros La primera vez Que vamos a vender Libro De causalidad No hay casualidades En un viaje En un sueño Hay causalidad Cuando vamos a la embajada En Costa Rica A decir al embajador Che, ¿no sabes Dónde podemos imprimir Este libro? No tengo ni idea Pero en 5 días La Feria Internacional Del Libro En Costa Rica Y este año Invitado de honor Argentina Así que si quieres Ya tengo lugar Para el auto Para sus libros Claro, pero nosotros Teníamos el libro impreso Y ahí salimos De esa embajada A preguntar Había una concesionaria De autos Le preguntamos Si había un club De autos Por ahí había Un miembro en el club Que tenía una imprenta Nos dio el dato Vamos al señor este Dice, sí, hay uno Que tiene una imprenta Pero es muy chiquita Nunca imprimió un libro Siempre hace como facturas Boletas Y bueno Y el señor Nos dio la llave De la imprenta Dice, vamos a hacerlo Dice Pero bueno Eso sí Nos llegó en 4 días Nos dio la llave De la imprenta Y nosotros Conjeron hasta las 4 de la mañana Tiki, 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 tiki Llegamos a la feria del libro Con el texto No habíamos tenido tiempo De pegarle las tapas De pegarle las tapas Teníamos el texto El pegamento Y la tapa Ay, hola, ¿qué tal? Que no sé qué decir Me da un libro Sí, pero si quiere Que primero que lo firme Lo tengo que firmar ahora Sí, sí, firmelo Bueno, lo firmamos Le poníamos el pegamento La tapa Y se lo entregaba Y le decía Por favor, no lo abra Me había puesto a pintar A pintar, a pintar A pintar Marqué un montón de cuadritos Llegamos a Manao Me voy a la plaza principal Viene la televisión A filmarnos Para entrevistarnos Y quiere además Filmar Como nos financiamos el viaje Entonces están esperando Que alguien venga Comprar un cuadrito Y una señora llega Y la señora Se pone a mirar un cuadrito Y la cámara se prende Y la señora me pregunta ¿Cuánto cuesta este cuadro? 30 reales Ah Y sigue mirando Y la cámara filmando ¿Y cuánto costaría El marco Sin la pintura esa? A él le encanta La historia Le encanta Pero no se lo dejé vender ¿Pregunta para los chicos? ¿Alguna pregunta? Hay una última pregunta Por allí detrás Sí Hola Encantada de escucharos de nuevo Quería preguntaros Una cosa de tema práctico Cuando Cuando estáis viajando Pasando fronteras Países con el coche ¿Cómo hacéis con el tema avisado? ¿Lo arregláis en la frontera En ese momento? Porque claro Vais con los niños Con el coche Y distinta nacionalidad O lo arregláis Antes de salir No, antes de salir Si vos podés Si vos querés arreglar Antes de salir Imposible Hay tantas cosas Y tantas cosas Que no sabes Y que si te dicen No, no tenés que Hay tantas trabas Por ahí Que es mejor ir Es mejor ir Una vez que estás en el camino Bueno, a ver Tenemos distintos requisitos Así que hay que ver Pero también Nosotros además Somos muy caladuras Cuando vamos a pedir visa Decimos ¿Queremos una visa? ¿Cómo se llama Estas visas gratis? De cortesía De cortesía Visas de cortesía Dicen No, pero esos son Para diplomáticos Sí, pero mire Somos una familia Nosotros Estamos viajando Y a veces sí A veces resulta Nos dan la visa de cortesía Hemos conseguido Visas de cortesía Que son muy caras A veces Y también muchas veces Ha pasado que Por ejemplo Hasta nos han rechazado Visas Por ejemplo Cuando íbamos a Alaska A Cande Le rechazaron la visa Para Canadá Estábamos en México Porque no sabíamos Que necesitábamos Visas para Canadá Menos mal que no sabíamos Porque si estuviéramos En Argentina La hubiéramos intentado sacar Y si nos la rechazaban Decíamos No, no vamos a Alaska Porque para llegar a Alaska Hay que pasar por Canadá Así que menos mal Que nos rechazaron la visa En México Y bueno Le contamos a un señor Canadiense Que nos conocimos En Latinoamérica Y me dice ¿Y cómo van? No, vamos mal Porque no sabemos Cómo vamos a entrar en Canadá Porque nos rechazaron la visa Y el hombre Nos pide Nos manda unas preguntas Nos pide unas fotos Arman un artículo Para una revista De autos antiguos De todo Canadá Ponen la nota Muy muy linda En la revista Y ponen que esta familia No puede llegar a Alaska Porque Canadá Les cortó las piernas Al no dejarlos pasar Pero si los quieren ayudar Invítenlos Y recibimos más de 300 cartas De invitación Para ir a Canadá Así que la próxima embajada Fue en Washington Y cuando vamos al mostrador Encima nos acompaña Un ministro De la embajada argentina Y el ministro dice Discúlpeme Y la señora pregunta Sin levantar los ojos ¿Quién es la que va a pedir la visa? Ella Bueno, que ella hable Entonces el pobre ministro Truco Al costado Y Cande dice Bueno, somos una familia Estamos viajando En un auto antiguo Ahí se le manda Ustedes son los de coche antiguo Los estamos esperando ¿Saben cuánta gente Llamó acá a la embajada? ¿Qué es lo que quieren? Y ahí dijimos Un año Múltiple entrada Pa, 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 pa Ahí le dijimos todo Total Estaba dispuesto a sellar Y se le iba a sellar Cande, Germán El tiempo se nos acaba Pero Tenemos a vuestra familia aquí Y el público allá Seguro que hay alguien Que quiera hacerles Una pregunta A los chavales A los chavales Ajá Chavales son ustedes, chicos Solo a los chavales, eh Chicos, además de hacer La maquinita Y de cantar a Paloma ¿Qué es lo que más os gusta De vivir viajando? A vos, Patewe A mí me gusta Ser más amigos Ir a los skateparks Bueno, cuando estamos viajando Cuando estamos viajando en el auto Yo normalmente me pongo A leer un libro Y algo así Cuando recibimos un libro Bueno, tenemos que dar un libro Pero ahora con alguna cosa Que se llama Kindle Bueno, perfecto Y yo me gusta jugar al parque Y también ir al skatepark Y a mí me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Hacer muchísimos Más amigos nuevos Y también Me encanta También ir a Parque de diversiones Parque de diversiones Ahí hay otra pregunta Hola Pampa, has dicho al principio Que uno es No es de donde naces Es de donde vive Cuando la gente te pregunta a ti Donde vives O de donde eres ¿Qué dices? Bueno, yo Cuando me preguntan De donde soy Bueno, para dar una respuesta Bueno, más normal Digo que soy de Argentina ¿No? Porque cada Digo Ah, soy de este planeta Ah, wow No sabía Bueno, muchísimas gracias Realmente gracias Gracias de corazón Gracias Gracias, Pablo Gracias 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 Gracias